hola de aquí lo ven y el red con este nuevo nuevo vídeo está aquí en otro vídeo más de como puedes ver que el rego de las recopilaciones evolutivas de pokemon go así que bueno pues básicamente vamos a aquí a otros dos años bastantes evoluciones la verdad ya que tengo bastantes evoluciones que hacer será como como sabéis ya pues normalmente los vídeos de evoluciones sólo en ser bastante cortos ya que sólo es evolucionado pokemon y no hay más que hacer así que básicamente él vamos a empezar con las evoluciones básicamente primero tendría a diglet para uno primero de hecho tendría puedo evolucionar puedo evolucionar a squirtle está por aquí a ver es cuirte el escudo debe estar por aquí en plan porque la verdad es que ahora podría evolucionar a un blasto y van bastante fuerte de hecho hay que escribirte de dónde estás pero ahora buscando a squirtle aquí y de hecho ya he capturado como tengo por los juegos dos pokémon babies que son el maghbi y es mucho aquí básicamente vamos a evolucionar a la squirtle que tengo aquí de 577 le damos a evolucionar nos va a dar a un guard total no sé exactamente de cuánto se guardó hacer pero yo creo que de bastante pues ya bueno ya sabes que hace poco de hecho pusieron esa actualización de que básicamente los pokémon iniciales salían más así que básicamente lo aproveché bastante la verdad y evolucionamos a guard torter para tener a nuestro blasto y saber de cuánto nos sale cálculo de unos 1500 creo que será nuestro nuestro blasto y más fuerte me parece a quienes salen nuestros blasto y guau de 1688 a ver punto de combate y me parece que sí que nuestro blasto y más fuerte si no me equivoco no hay espera me parece que sí que es mi brazo y más fuerte va a clasificarlo por nombre y si el que acabamos de funcionar es nuestro blasto y más fuerte por el caso vamos a evolucionar al otro pokémon que teníamos que a si no me equivoco el youtube si el youtube a no yo no podíamos aún pero sí que podíamos el díglet ahora 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 me acuerdo podemos evaluar a díglet que no me acuerdo exactamente ahora cuál es cuál es su nombre el nombre de este pokémon la evolución de díglet pero es básicamente como tres cabezas si son tres cabezas habéis ahí registradas y me registrarán a porque decía que no tenía ninguno registrarán a pokédex de hecho se había capturado si se ha capturado un total 10 díglet o sea que vale pues básicamente vamos a poner por por fe ya encontrado porque no ahora se llama duc duc trío vale se llama duc trío duc trío vaya pues básicamente creo que no nos falta así nos falta una evolución más sólo una evolución más sí que si no me equivoco la de a ver la de charmander sí y me parece no sé no estoy totalmente seguro pero me parece que podría evolucionar a un dragón y como sabéis yo yo tengo un dragón y de hecho pero no resulta que es un poco bajo o sea que básicamente no me sirve para la pelea pero si la verdad que podría evolucionar no no yo prefiero la verdad o sea guardarme caramelos y ya conseguiré más tratinis iré pues poco a poco pues sumándole poder al dragón y al menos hasta 500 para poder evolucionar a dragonite así que bueno pues básicamente nos falta sólo una evolución que es la de charizard vamos a evolucionar a charmander aquí tenemos como veis de sobra evolucionamos a charmander a charmeleon y después a charizard básicamente lo que más lo he cogido básicamente es de desactualización de los iniciales este básicamente de lo que más hemos cogido wow un charme de 1031 nos saldrá un super charizard nos dejamos como veis un charmeleon para así que de bonito básicamente 1031 ese charmeleon y evolucionamos a nuestro charizard de hecho ya bueno si habéis visto en otros vídeos como yo ya tengo un charizard de hecho pero la verdad es que queréis que os diga si y como veis aquí un charizard de 1916 vamos a ver si lo podemos subir a 2000 estaría muy bien subirlo a 2000 a ver si podemos uy no nos quedamos muy justos a ver venga charizard a 2000 toma 2023 nuestro charizard una pasada básicamente de charizard 2023 como veis un charizard que nos va a servir mucho para el combate así que bueno pues básicamente ese ha sido el vídeo de hoy de evoluciones espero que os haya gustado aquí como veis hay un execute que lo vamos a capturar espero que os haya gustado este vídeo nos despedimos con la captura de este execute y Lominierex se despide hasta la próxima